como están mis campeones que gusto saludarlos por esta pinche rola parece que ando allá en houston pero no ando aquí en fútbol texas por estas rolas de caché y rum y rum y rum 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 no amor no 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 voy a arbitrar amor adiós y campeones como andan aparte de poca madre el chan vámonos a divertirnos un ratito al indoor so que la arena a echar ahí 23 corridillas ahí de lujo a dar cátedra de arbitraje como debe de ser y voy por cuatro partiditos no más rápido no 20 por 20 vámonos pero de lujo gracias a dios bien mendecido mis campeones ha tenido un éxito chulada la página nos texas sport society los que no le han dado like qué mala onda yo sé que a les mandé la invitación north texas sport society ya les mandé la invitación nomás es cuestión que nomás le ponga me gusta ya esa página está tan chingona la neta la neta y lo que creen van a venir unos boxeadores nayaritas ustedes los conocen allá en ayarit los cuates cruz los cuates cruz van a pelear a pelear aquí en dalas el 16 de julio junto con marco antonio barrera contra eric el terrible morales 16 de julio aquí en dalas primero dios aquí lo voy a ver a los cuates cruz y a mi brother miguel gutiérrez que es el representante aquí lo voy a atender de maravilla el viernes tengo una sorpresa pero sorpresa un nayarita que viene de vacaciones que está radicando ahorita actualmente en dalas bueno se quedó con su familia en dalas muy conocido en el medio futbolístico y en el boxeo el viernes voy a desayunar con él y voy a entrevistarlo en la página nortesas sport society ahí lo voy a entrevistar a él va a ser en vivo en la mañana primero dios sirve que nos damos un caluroso fuerte abrazo mi brother y su servidor viernes primeramente dios así que denle like mi a la página nortesas sport society ya llegué ya llegué ya llegué ya llegué espero encontrar mi estacionamiento que me encanta a mí aplausos ahhh que chulada si lo encontré a ver vee 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 cham 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 sí si si a omega claro que si unchanged como no vamonos para atrás aquí estas ch yoga me chamepez bendito sea dios es bien bendecido es bien decir Vamos a Acomodarlo de caché Que no haya problemas Ahí está Chulada A ver, a ver Vamos a mandarle saludos a toda la raza que está conectada Porque es el champion Gaby Quintero, saludos hermosa Ah, mi hermosura Güerita hermosa está en finis allá con sus bebés Saludos hermosa, Pablo Córdoba, saludos champ César Medina, saludos mi champion Como no Pepe Escobedo, mi Pepe, un tipasazo Mi amigazo, que Dios te siga bendiciendo Grandemente mi amigazo Pepe Norma Razo, saludos hermosa Pablo Camarena Saludos brother, allá anda mi güerita En Arizona Lucas Trevi, saludos mi champ Bueno, quien más está conectado A ver, a ver, porque luego dicen El champion no me manda saludos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno Mis championes Aquí es donde yo arbitro, Irene Ahí, Irene Ahí Soca la arena Ahí mero Ahí mero Bueno Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Vamos a A divertirnos un rato Bendiciones al final C